El Ministerio de Sanidad oculta en su informe diario de vacunas 6.800 dosis de las que envía AstraZeneca. En voz popular hemos comparado los datos de la farmacéutica con los que ofrece el Ministerio de Sanidad. Y ojo, hay un desfase. ¿A dónde han ido las vacunas? Borja Negrete, cuéntanos. Hola Ana, pues efectivamente los datos no coinciden. En la primera remesa de vacunas AstraZeneca informó que había enviado 196.800 dosis. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad solamente recogió en su informe 193.800, o sea, 3.000 menos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la segunda remesa también hay un desfase. AstraZeneca dice que eran 228.000 las dosis que han enviado y lo que publica Sanidad no coincide, son 224.200. En definitiva, aquí hay un desfase, hay 6.800 dosis que no aparecen y su paradero de momento no ha sido aclarado por Sanidad. Claro, porque habéis preguntado a Sanidad, ¿os explica algo? ¿Dan alguna pista de dónde están estas vacunas? Pues de momento no. La verdad es que, primeramente, les hemos preguntado por ese desfase de 3.000 dosis que hay en la primera remesa. Y de momento no hemos obtenido respuesta al respecto, o sea, que no sabemos dónde han ido a parar estas dosis. Quizás sea para los militares, es el único grupo al que dice Sanidad que ha mandado dosis al margen de las comunidades autónomas. Pero es que este periódico, Voz Populi, también ha preguntado al Ministerio de Defensa y tampoco ha conseguido respuesta. Pues Borja Negrete, muchísimas gracias por esta información.